Hello guys, welcome back to another English lesson. In today's video I'm going to talk about causative verbs. Causative verbs, verbos causativos en inglés. Causative, no causative. Causative. ¿Te recuerdas la palabra because? ¿Por qué? Cuando te preguntan con why, respondes con because, no because. Because, causative, causative verbs. Verbos causativos, este es un tema avanzado. Tenemos have, make, let, get, and help. Estos verbos son los principales verbos causativos en inglés. No es que sean todos, en realidad hay más, pero estos son los más confusos. Por eso te los voy a explicar a continuación. Have implica dar responsabilidad, give responsibility. Make implica un forcejeo, implica forzar sobre la actitud de alguien, forzar a alguien que realice una acción. Let implica un permiso, get, un convencimiento. Help, una asistencia, que alguien te asista. Bueno, vamos a explicarlo sin tanto rollo. Y sobre la marcha te voy a explicar cuál es la función de cada uno de ellos. Tenemos el primer ejemplo con have. Have, recordamos que es el verbo haber o tener. De los verbos causativos, por eso es muy importante saber la definición. Gives responsibility. Have gives responsibility. Dar la responsabilidad a quien, a alguien, de realizar alguna acción. Por ejemplo, my mom had my sister cleaned the house. Mi mamá, si tú lo tradujeras de manera literal con lo que sabes de had, sería muy confuso. Mi mamá tuvo mi hermana limpiar la casa. No tiene sentido. It doesn't make sense. Por eso es que tenemos que saber el significado de los causative verbs. Give responsibility. Si lo vemos desde ese contexto, mi mamá dio la responsabilidad a mi hermana de limpiar la casa. O sea que le encargó limpiar la casa. Los causative verbs se utilizan para delegar acciones o que alguna persona o alguna gente realice una acción por ti. O que realice una acción por otra persona. En este caso, tenemos su estructura. Tenemos aquí el sujeto, que es my mom. Después tenemos el causative verb, que es had, causative verb, verbo causativo. Y después tenemos en quien se está delegando esa responsabilidad. En el caso de my sister. Este es el otro sujeto en quien recae la acción de had. My mom had my sister. Mi hermana, perdón, mi mamá, le delegó la responsabilidad o le pidió a mi hermana que limpiara la casa. Esto recae sobre had my sister. Sobre my sister. Y después tenemos un verbo. Este verbo que está, vamos a ponerle base form. Verbo en su forma base, no es el infinitivo. Ahora vamos con make. Make implica forzar. Forzar a alguien para que realice cierta acción. En este caso tenemos, the teacher could not make the students buy the books. El profesor no pudo hacer que los estudiantes compraban los libros. Bueno, tenemos que make implica forzar y se traduce como hacer. Hacer que alguien haga algo. En este caso aquí tenemos el subject. El sujeto principal. Could not es simplemente un modal. El verbo principal es make. Tenemos aquí make como causar el verb. ¿Qué va a causar? Que los estudiantes, en este caso, the students, es el agente que va a realizar la otra acción. ¿Qué le encargó? El teacher. The students es el otro sujeto o agente encargado de realizar la acción. Y buy es el verbo principal. Le vamos a poner verbo en su forma base. Base form. Si te fijas, no dice to buy. Aquel tampoco es to clean. Simplemente buy, clean. Ahora vamos con let. Let significa dar permiso. Significa permitir. Significa dejar que alguien realice algo. También es otro verbo causativo. I didn't let my son drive the car. I didn't let. Yo no permití que mi hijo condujera el carro, el auto. Tenemos sujeto. I didn't let es negativo del verbo let. No permití. En este caso, aquí el verbo causativo simplemente es let. Let causar el verb. My son es el agente que va a realizar la acción del verbo causativo. ¿Qué es lo que va a hacer? Manejar. Y manejar es el verbo en su forma base también. Base form. Muy bien. Ya tenemos el tercer enunciado. I didn't let my son drive the car. Ahora vamos con get. Perdón. Get significa convencer. Convence. Convencer de que alguien realice cierta acción. O persuadir también es un sinónimo. Tenemos aquí. My nephew es el subject. Mi sobrino consiguió que yo, got me. Got me es más o menos lo mismo que had. Nada más que had, perdón, que had es delegar responsabilidad. En este caso, get es como hacer que o convencer. Más bien convencer. Got me o conseguir. Ya sabemos que got es el pasado de get, conseguir. Consiguió que yo pagara por su cena. Aquí tenemos el causative verb, que es got, el pasado de get. Casative verb. Después me, que es el agente o el sujeto encargado de realizar la acción. To pay se encuentra en infinitivo. Es un verbo en infinitivo, no en su forma base. Después tenemos, ya por último, help. El verbo help es ayudar, significa asistir. En inglés, assist. I have helped my students learn English. Ayudaré a mis estudiantes a aprender inglés. ¿Qué es lo que van a hacer mis estudiantes? Aprender inglés. So, the causal verb here is help. I'll help, sujeto, aquí I. Yo ayudaré. Este es el causal verb, help. My students es el agente encargado de realizar la acción. ¿Qué van a hacer ellos? Aprender. Y aquí tenemos otro verbo en su forma base. Vamos a ponerle base for. Aquí es muy importante destacar que el verbo learn también puede ir en infinitivo. De hecho, puede ir, vamos a ponerle infinitivo. Puede ir en las dos. I'll help my students learn English. O, también, I'll help my students to learn English. Puede ser de los dos casos. Learn o to learn. Y ya tenemos aquí los principales cinco ejemplos de verbos causativos. Vamos a recordar lo que es la estructura. Tenemos sujeto, verbo causativo, agente, encargado de realizar la acción y el verbo en su forma base. La misma estructura para make, verbo en su forma base. Es muy importante, aquí está. La misma estructura para let, verbo en su forma base. Lo mismo para get, verbo en su forma infinitiva. Con get, recuérdelo. Encomendado, después de que el agente encomendado es el verbo en infinitivo. Este es muy importante, recuerda siempre. Infinite form. Y por último, help, que puede ser en las dos formas. En su forma base o en su forma en infinitivo. Muy bien, ya hemos terminado. Amigos, no me resta más que pedirles por favor un like, que compartan y que comenten este video. Ya tenía unas semanas en subir video porque se me había descompuesto la computadora. Problemas de virus, pero ya la arreglé. Gracias al Dios del inglés que ya me dio la oportunidad de repararla sin mayor inconveniente. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.